La consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, ha entregado a la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de Murcia los cuatro ángeles del paso de su titular, el Cristo del Perdón. A la cofradía del Cristo, los cuatro angelitos que nos estaban demandando desde hace ya mucho tiempo. Las obras fueron restauradas en los meses previos a la Semana Santa de este año, pero la llegada del estado de alarma impidió que se pudiesen entregar a la cofradía. Era una deuda que teníamos con ellos, que además un compromiso de nuestro presidente Fernando López Miras que se ha tenido que posponer por toda la situación de la pandemia. Las imágenes han sido restauradas en el Centro de Restauración de la Comunidad y datan de 1930. Se ha hecho muy buen trabajo por parte de nuestro Centro de Restauración de la Región de Murcia, a quien tenemos que dar las gracias una vez más, por ese trabajo que hacen de conservación del patrimonio cultural e histórico de nuestra región que tan importante es para nosotros. Los Ángeles son de 1930, es una obra de Juan González Moreno y es una recuperación extraordinaria porque estas imágenes se hicieron para el antiguo trono que tenía el Cristo del Perdón. Una apuesta por parte del Gobierno regional por el mantenimiento del patrimonio cultural de la región. Gracias.